Busta Films 1 presenta Helicóptero ruso Mi-35 El Mi-35 es una de las variantes del Mi-24 versión de exportación. Un helicóptero artillado, de ataque y de gran tamaño. Los pilotos soviéticos apodaron a este helicóptero como tanque volador. Otros nombre que recibió Fe Cocodrilo, debido al diseño del camuflaje. El fuselaje está fuertemente blindado y puede resistir impactos de munición calibre .50 desde todos los ángulos, incluso en las palas de titanio del rotor. La cabina está más protegida con una capa de titanio capaz de resistir impactos de proyectiles 37 mm. En este compartimento los tripulantes están sobrepresurizados para protegerlos de armas nucleares, biológicas y químicas. Se prestó especial atención en hacer al Mi-35 un helicóptero veloz. El fuselaje tiene forma aerodinámica, y está equipado con un tren de aterrizaje triciclo retráctil para reducir la resistencia aerodinámica. En la actualidad estos helicópteros de combate están en el inventario del ejército de más de 20 países y han participado en más de 30 conflictos militares y guerras locales. Cuando vuela a gran altura tiene protección contra la formación de hielo con un sistema anti-hielo. El piloto y el operador están dispuestos en tándem para el curso de actividad vital normal en vuelo. Hay un sistema automático de regulación de la presión de aire y un sistema de aire acondicionado proporcionando el funcionamiento de las tripulaciones y rango de temperatura. De menos 50 grados centígrados a más 37 grados centígrados. Volando el helicóptero Mi-35 a más de 3.000 metros de altura, la cabina está equipada con equipo de oxígeno de alta capacidad de supervivencia. Equipo y sistema automático de control de vuelo permiten al helicóptero volar a cualquier hora del día en condiciones climáticas simples y adversas, tanto por vuelo como sin instrumentos en cualquier ruta aérea y con la El Mi-35 posee una cabina blindada capaz de resistir el impacto de proyectiles de hasta 12,7 milímetros. Tiene un sistema de salto con paracaídas para alturas grandes y para alturas más pequeñas, aterrizajes forzosos, amortiguadores especiales de alta resistencia al choque. Dispone de un cañón SIG-1-2A42 de 30 milímetros situado bajo el morro con una cadencia de disparo de 900 proyectiles barra mini y un máximo de 300 proyectiles. Además dispone de una gran variedad de armas que se amplan a las alas laterales en cuatro anclajes. Algunas de estas armas son, misiles antitanque guiados 9K 114 Sturm, cohetes no guiados de 80 o 130 milímetros, bombas de hasta 500 kilogramos, cañones de 40 milímetros, dispositivos lanzagranadas y dispositivos de colocación de minas. Busta Films 1, Salta, Argentina.